Empezamos en un club nocturno. Tanaka está saliendo con una mujer, pero ella está muy asustada. Ha estado viendo demonios en redes sociales. Ella no pensaba que los demonios eran reales. Tanaka le asegura que son muy reales, pero él está aquí para protegerla. No obstante, alguien más llega, y él pregunta si realmente va a poder hacer eso. Tanaka es lanzado a través de la ventana. El hombre lobo se transforma mostrando su verdadera apariencia, y esto lo salva de recibir daño alguno. Pero Tanaka sabe que debe escapar. En ese mismo instante, un vehículo lo atropella dañándolo gravemente. Y es en este momento que Blade hace acto de presencia. Eric le advirtió a Tanaka lo que pasaría si jugaba juegos con él. Blade quiere saber dónde está la Adana, pero Tanaka sabe que Blade realmente no va a hacerle nada. El cazador de vampiros se acerca. Él promete recordarle que Tanaka le jugó muy mal. Blade le pide a Draven que lo castigue. El fantasma empieza a realizar un ritual, y esto hace que le duela demasiado al hombre lobo. Roza le pregunta a su padre qué está haciendo. Draven responde que está hurgando su mente, y también su alma. Él está utilizando el poder del infierno para conocer sus secretos. A Tulip no parece gustarle eso, pero Draven ya ha terminado. Los secretos de Tanaka le pertenecen. El espíritu sabe dónde se encuentra la Adana. Blade le pregunta qué va a pasar con Tanaka, y Draven responde que lo más probable es que se haya vuelto loco. Draven decide disiparse. Debe guardar sus fuerzas para lo que se aproxima. Y entonces, Tanaka se dirige a Blade. Él no quiere pasar su vida de esta manera. Prefiere que el cazador de vampiros lo mate. Tulip le tapa los ojos a Roza y le pide que no observe. Y entonces, Blade le rebana la cabeza al hombre lobo. Tulip le pregunta a Blade si se encuentra bien. Él no lo está. Es en noches como estas que se pregunta si debería continuar cazando criaturas de la noche. Tulip piensa que Blade ya es lo suficiente, pero eso no es cierto. Aún tiene que matar a la Adana. Eric le pide a Tulip y a Roza que descansen. Luego, Draven y Blade conversan. Draven puede ver que él está presente en este lugar, pero no puede sentir nada. Blade se siente mal por haberlo matado. Pero Draven ya lo ha perdonado. El cazador de vampiros le pregunta cómo encontrar a la Adana, y Draven responde que se encuentra en todos lados. Esa es la información que obtuvo del hombre lobo. La Adana está en el corazón de cada mujer y hombre que escoge la maldad. Se encuentra en la ira de Blade, y en la satisfacción que siente cuando causa violencia. La Adana tiene la creencia de que ella es la naturaleza misma de todas las cosas. Y Draven piensa que en parte no se equivoca. El problema es que Blade quiere saber dónde está físicamente. Quiere ir a matarla. Draven continúa. Él menciona que solía ser un pescador. Y ahora Blade se ha dado cuenta que Draven se va a tomar mucho tiempo en decirle lo que está buscando. Pero el espíritu le pide que lo escuche bien. Estas palabras lo van a guiar a donde necesita ir. Él solía ser un pescador, y aprendió que los peces sienten el agua, y se mueven hacia donde puedan evadir el bote. Los peces desaparecen en el océano, y así el anzuelo no consigue nada. Ya que los peces no quieren ser atrapados, es por eso que necesitas darles algo que ellos quieran. Algo que los haga ignorar el bote. La Adana es una criatura arrogante, y la debilidad de la arrogancia es el orgullo. Si Blade quiere atraer a la Adana, debe dañar su orgullo. Pero le pide que esté seguro de que va a poder con esta presa. Blade sonríe, y esto empieza a perturbar un poco a Draven. El cazador de vampiros revela que él sabe exactamente qué va a usar como carnada. Momentos después, Blade va a visitar a Satana. Necesita pedirle un favor, pero la hermana de Damon Hellstrom no comprende lo que le está pidiendo. Blade quiere que todas las cosas malas en el mundo vayan a matarlo. Satana quiere saber cómo es que esto va a mejorar la situación con la Adana. Eric responde que la Adana es arrogante y le gusta la atención. Si Blade tiene mucha atención, entonces la Adana va a salir de las sombras y decidirá luchar contra él. Aún así, Satana no está muy convencida. Tal vez exista la probabilidad de que funcione, pero si todas las cosas malas del mundo toman como objetivo a Blade, quizás él no sobreviva lo suficiente como para luchar contra la Adana. E incluso si llegara a luchar contra ella, tal vez Blade no pueda derrotarla. Eric insiste, y Satana revela que tal vez conozca una manera de hacer lo que Eric quiere, pero va a requerir mucha violencia. A Eric no parece importarle eso. El cazador de vampiros viaja rápidamente. Las personas que habitan este lugar lo llaman traidor. Él ha roto el pacto de los mil años. Blade ni siquiera debería poder conocer este lugar, y al estar aquí, todas las fuerzas del mal lo van a odiar para siempre. Por suerte, eso es lo que Blade está buscando. El sacerdote empieza a decirle su futuro a Blade. El cazador de vampiros ha ingresado a un lugar que solo pertenece a aquellos del segundo mundo. Blade ni siquiera debería saber que este lugar existe, y al entrar aquí, ha ofendido a todos. Él sentirá los ojos de la oscuridad sobre su nuca. Blade tiene una pregunta. ¿Qué pasa si es que mata a este monje, y luego incendia este lugar? El vampiro le pregunta si está hablando en serio. Y de inmediato, Blade le rabana la cabeza. Antes de morir, el vampiro insiste. En este lugar hay libros muy antiguos. A Blade no le importa. Él suelta una granada e incinera el lugar. Las acciones de Eric llegan a los oídos del Dr. Strange. Él sabe que Satana le dijo dónde se encontraba la biblioteca del segundo mundo. A Satana no le importa lo que le pase a ese lugar. Tenía libros viejos. Nadie los leía. Pero según el pacto del segundo mundo, ahora Blade debe ser castigado. Los habitantes del segundo mundo forzarán a la Adana para que lo castigue. Ella debe honrar el pacto. Aún así, Strange piensa que Blade no puede derrotarla. Satana lo sabe. Pero el cazador de vampiros le pidió ayuda. No le pidió fe. Además, ella piensa que tal vez Blade se le una. Eso sería muy interesante. Al mismo tiempo, en el infierno de la Adana, los vampiros piden que ella actúe. Debe castigar a Blade. Él ha roto el pacto de mil años. Pero la Adana no es tonta. Sabe que Blade le está tratando de forzar a luchar. Pero Eric no puede destruirla. Aún así, el vampiro insiste. Y la Adana lo incinera. Pues este vampiro no tiene fe. Después de todo lo que le ha mostrado, aún duda. El vampiro arderá hasta que la Adana decida su futuro. Además, la Adana promete que va a cumplir las tradiciones. Es obvio que el segundo mundo se siente ofendido por lo que Blade ha hecho. Ella quiere que todo el mundo escuche. La Adana promete destruir al cazador de vampiros. Muy bien muchachos, de esta manera termina un capítulo más de Blade. Lamentablemente tengo malas noticias. En el próximo número se acaba esta historia. Parece ser que la gente no ha estado comprando el cómic de Brian Hill. A pesar de que a mí me ha gustado mucho, creo que ha escrito muy bien a Blade. Y lo que estaba contando era interesante. La Adana me parece un personaje nuevo que es llamativo. Pudieron haber extendido esto un montón. Y ahora la Adana, el poderoso mal, la encarnación de la violencia y la maldad, va a morir en un número. Si hay algo que odio de los cómics es eso. No me puedes decir que algo es la esencia natural de la maldad, el vacío primordial, y en tres páginas lo matan. O en tres páginas lo derrotan. Siempre voy a comparar esta situación con los mangas. Donde en el momento en el que el héroe se enfrenta al villano final del arco, dura 5 o 6 números. Es una pelea extensa con coreografía y explosiones y destrucción y power-ups y el poder de la amistad y lo que sea, pero es larga. Se siente que el villano de turno por lo menos tuvo peso. No los inflan por las puras. En los cómics los inflan por las puras. Un gran ejemplo de esto es Null, por ejemplo. Que nos lo inflaron un montón por años. Ya viene Null, escóndanse. Y cuando Null llega, simplemente se siente en un edificio y no hace nada hasta el final, que lo matan de un golpe. Bueno, realmente no está muerto. Está en el sol, pero lo derrotan de un golpe. Es el problema eterno de los cómics, en mi opinión. Ahora, lamento también que Blade no haya vendido lo suficiente como para continuar. No he escuchado que vayan a hacerle un relanzamiento. Quizás si más adelante sabemos que viene la película. No hay duda. Además, se viene un evento de vampiros. Sería tonto que Blade no sea parte del evento. Pero ya tenemos confirmación de que su hija sí es parte del evento. A pesar de que ella vende mucho peor que Blade. Pero en fin. En mi opinión, este capítulo ha estado bueno. Para mí fue una B. Digamos ustedes qué opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.